Muy buenas queridos candorianos, ¿cómo estáis? Bueno, el momento ha llegado. Por fin se ha estrenado Alien Romulus. Sin duda para mí uno de los estrenos más esperados de este año, pero ¿estamos ante una de las mejores películas del año? ¿Y ante una de las mejores películas de ciencia ficción y terror recientes? ¿Cuál es la conexión de Alien Romulus con todo el resto de la saga Alien, incluyendo los videojuegos? ¿Qué sorpresas tiene? ¿Y por qué su tercer acto es algo completamente inesperado? Bueno, pues de todo eso y mucho más vamos a hablar en esta review a full de spoilers de Alien Romulus. Así que prepárate para un rato de terror espacial, acción y muchas, muchas sorpresas. Bueno, lo primero, cronológicamente, para la gente que no lo sepa, Alien Romulus estaría justo después de Alien. Unos años después de la primera película de Alien, el octavo pasajero, y unos años antes de Aliens, el regreso. Veréis, la peli comienza ya con una secuencia muda en el espacio, una aproximación a la nave espacial, que ya, de verdad que creo que ya es una declaración de intenciones y todo un homenaje a ese eslogan clásico de esta saga, que es que en el espacio nadie puede oírte gritar. Además, me encanta cómo se empiezan a encender todos los pilotitos y las luces de la nave, vemos tecnología de las de botones, ¿vale? Como el teclado mecánico, monitores de culo, o sea, por fin abandonamos esa tecnología prístina, pura, holográfica de Prometheus y de Covenant y regresamos a lo más básico de la franquicia, a la tecnología que parece de los años 70. Mención especial al sonido, ¿vale? A la ausencia de él en este primer tramo, pero al sonido de la película en general. El sonido va a ser importantísimo, de verdad, ¿eh? O sea, el montaje de sonido, el tipo de sonidos que han utilizado es un personaje más. El comienzo de la película se va a situar en un planeta minero en el cual, pues, encontramos a dos personajes que están trabajando allí. Tenemos a Rain y a su hermano Andy. Rain es huérfana y Andy no es su hermano real. Andy es un sintético, pero es un sintético que, pues, por estar defectuoso, el padre de Rain hace muchos años lo rescató de la basura y, bueno, pues digamos que lo dejó en la familia, lo adoptó. Y me flipa el personaje de Andy y cómo está llevado en la película por su actor. De verdad, extraordinario él y extraordinaria también la actriz que hace de Rain. Pero el actor que hace de Andy, o sea, es que nos ofrece dos papeles totalmente distintos. Porque al primero que conocemos vendría a ser algo así como una persona con algún tipo de neurodivergencia, una persona con espectro de autismo o algo así. Su forma de moverse, de relacionarse, de hablar... Da la sensación realmente de que tiene algún tipo de neurodivergencia. Y esto va a estar muy bien porque además nos va a presentar, yo creo que, una más que interesante reflexión sobre cómo una persona con estas características, con estas necesidades especiales, puede afectar a toda una familia, o en este caso a su hermana Rain. Porque ella se siente completamente responsable de él, no es capaz de despegarse de él y hay una decisión muy importante en la película que, bueno, la tiene que obligar a desprenderse de él, a dejarlo atrás. Hay otro personaje muy importante que se llama Kai, que está interpretado por Isabella Merced, que últimamente la veo en todo, ¿vale? La he visto en Madame Web, la estamos viendo en el rodaje de Superman y la vemos aquí. Y un detalle sobre ella es que está embarazada, porque una vez más la maternidad es una parte muy importante del argumento de la saga Alien. Si os fijáis, en todas las películas hay algo relacionado con la maternidad. Luego volveremos sobre eso, creedme, porque es muy importante, sobre todo en el tercer acto. Bueno, aquí tengo que decir que mi única, diría yo, pega sobre esta película es que el primer tramo es lento, tiene un ritmo muy lento, un ritmo que me recuerda mucho al ritmo de Alien el octavo pasajero hasta que ya Kane se infecta con el Alien. Aquí sigue ese mismo esquema, el principio es muy lento, te presentan el por qué van a acudir este grupo de amigos a esa nave, supuestamente una nave varada en el espacio, pero de la cual pueden rescatar cápsulas de crío sueño que necesitan para escapar del planeta. Porque son mineros pero con contratos interminables por parte de Weyland que nunca les van a dejar irse de allí. Y como al planeta que quieran irse tardan nueve años, necesitan las cápsulas de crío sueño para poder escapar. Así que ese va a ser el pretexto para que se dirijan al espacio y quieran montar en esa nave. Pero que al final resulta que no es una nave. Cuando la vemos no es una nave, sino una especie de estación espacial, una estación de investigación en concreto. Dividida en dos partes bien diferenciadas que van a ser la Romulus y la Remus. Muy importante aquí destacar una vez más la fuerte simbología romana de dioses romanos y de nombres romanos que aparece siempre en la saga Alien, en sus naves, en nombres de planetas, en todo. Mitológicamente, Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma. Eran dos hermanos que fueron criados y amamantados por una loba que terminaron fundando Roma pero dividiéndola en dos. Y, bueno, uno de ellos marcó la ley de que no se podía cruzar a la otra parte sin permiso. Su hermano cruzó y él mismo lo mató. Aquí la atmósfera es lo que cuenta, es el pulso que vamos viendo por parte del director de Fede Álvarez construyendo esa atmósfera totalmente tipo Alien el octavo pasajero. Tú estás esperando una amenaza que sabes que va a llegar y estás prácticamente mirando el reloj, ¿no? Como diciendo, venga va, ir sacando ya los facehugger que me aburro. Y es que de verdad que la elección de Fede Álvarez como director es estupenda, ¿eh? Si pensamos en su filmografía, es un tipo que tiene películas como No Respires o como el remake de Evil Dead. Ambas buenísimas. A mí el remake de Evil Dead me gusta mucho. No Respires es una película que si la analizas bien, tiene un punto Alien el octavo pasajero. En el sentido de un entorno cerrado, opresivo, angustioso, una protagonista escapando de una amenaza acechante. Básicamente cambias al malo de No Respires por un Alien y tienes Alien. Fede clava a esta atmósfera y solo acabamos de empezar. Os aseguro que después dará toda una clase magistral de cómo dirigir acción, terror, suspense, etc. Bueno, por suerte, buscando criocombustible para los criotubos, acabarán metiéndose en una sala que está llena de huevos artificiales de Alien. Esto ya me gusta y te escama al principio porque ves que no son los típicos huevos de Alien. Es como algo que se nota que has creado en un laboratorio. Pero bueno, obvio, empezarán a eclosionar y ahí tenemos la fantástica escena del agua que les llega por los tobillos con los facehugger avanzando por ahí y atacándolos a todos. Muy rollo piraña o cualquier película de ataque de monstruos submarinos. O sea, aquí Fede Álvarez manejando un tipo de terror. Además, la representación real, mecánica de los facehugger, que parecen prácticamente arañas, ya lo sabéis, me recuerda también a películas de arañas que son muy opresivas. Saraclofobia, vermin... Muy importante comentar aquí que en la nave se encuentran a un sintético destrozado al cual le sacan el chip y se lo colocan a Andy. Para que Andy pueda tener acceso total a todas las puertas, a todos los compartimentos y conseguir lo que buscan. Esto actualizará el software de Andy, lo volverá mejor, le quitará un poco los problemas de movilidad que tiene, pero también le cambiará completamente sus directrices y dejará de ser un sintético que solo vela por su amiga, por su hermana, a convertirse en el típico sintético cabrón de Weyland. Pero bueno, vamos al momentazo número uno. En esta parte que podría llamarse en este vídeo conexiones con la saga Alien que nunca te esperaste pero que estaban ahí, vamos con la primera vez que me quedé con la boca abierta. Buscando información sobre lo que ha pasado en la nave y esas criaturas, qué demonios son, porque una de ellas ya está infectada, ya tiene al facehugger en la cara, deciden conectar al sintético destrozado. Y cuando vemos quién es, es Ash. Sí, sí, el sintético de Alien el octavo pasajero. O sea, no él, sino otro que se llama Rook, pero que es el mismo modelo que Ash y que tiene toda la cara de Bilbo Bolsón. Y atención porque aquí se viene una explicación perfecta de por qué esta película sucede donde sucede y de por qué está pasando todo lo que ocurre. Veremos el alien de Ripley en la nave. El alien de Ripley muerto, por supuesto, muerto y todavía con el cable que la propia Ripley le ponía. Y Ash, bueno, Rook, les explicará a todos los chicos de esta tripulación totalmente amenazada en este momento que de ese alien él experimentó, él extrajo el ADN, porque es que están programados para eso. O sea, estos sintéticos están hechos para experimentar con los aliens. De él salen los nuevos facehuggers y más cosas que veremos después, porque esta película le da un sentido nuevo incluso a Prometheus. Sí, sí, como te lo cuento, incluso me mejora Prometheus. Me quedé muy loco con esa secuencia con Ash, con Rook, ¿vale? Me quedé muy loco viendo el aspecto del sintético original y con la explicación, con cómo conecta perfectamente con la saga Alien, diciendo que ese alien chocó contra ellos y ellos, bueno, el ácido también destruyó la nave y que él experimentó con el alien. O sea, es que la explicación es perfecta y conecta perfectamente con Alien y con los restos del Anostromo que habíamos visto también en el espacio. ¡Ojo! Lo único malo es que el efecto CGI de Ash a veces es un poco cantarín, ¿vale? Como en Indiana Jones, todo este rollo, el CGI deepfake es un poco malo a veces. En otros momentos está muy bien, pero a algunos dices, uff, canta muñeco que no veas. A la chica infectada le quitan el facehagger de la cara utilizando nitrógeno líquido, lo cual es una idea bastante buena que nunca se le había ocurrido a nadie, así que eso se lo concedemos. Pero el cabrón de Rook dice que tiene un 60% de posibilidades de estar infectada. Obvio que tú como espectador sabes que es un 100%. Pero la escena en la que le revienta el pecho en brazos de Kai, en brazos del personaje de Isabella Merced, o sea, ¿qué rollo con esa escena? Está al nivel de la escena del primer Alien que sale del pecho de Kane en el octavo pasajero, de verdad, ¿eh? Incluso el manejo del sonido es mejor aún, porque el sonido en esta película llega a ser angustioso en muchos momentos. Cuando sale el Chessbuster es absolutamente crudo, doloroso y brutal. Y luego, además, esto nos permite ver algo que nunca habíamos visto de esta manera, que es todo el ciclo vital del Alien, o del Xenomorfo, mejor dicho. Todos sabemos que primero está el facehagger, del facehagger emerge el Chessbuster, y después siempre lo hemos visto convertido ya en el Xenomorfo. Hay un crecimiento muy rápido ahí, pero hay una fase intermedia que nunca habíamos visto en ninguna película, que es un enorme capullo con forma de coño. ¿Qué? Yo lo he llamado el capuño. A ver, es lo que es, ¿vale? Tiene absolutamente forma de vagina. Se pega en una pared y tiene forma de vagina. Toda la película está plagada de estas referencias fálicas sexuales, ¿vale? Igual que los dibujos de H.R. Jigger, que es el diseñador del Alien, lo han estado siempre. Pero es brutal porque propicia una escena en la que uno de los chicos intentará matar al Alien dentro de su capuño, y lo que conseguirá es herirlo, pero él muere horriblemente quemado por el ácido. Horriblemente de una forma que tampoco hemos visto nunca en la saga Alien, ¿vale? Empieza a caerle gotas de ácido en la mano, vemos como el dedo se le descompone, le acaba atravesando el pecho... Todo con la crudeza habitual con la que Fede Álvarez, por ejemplo, rodó Evil Dead. O sea, mirad la cantidad de tonos diferentes que tenemos en esta película. Terror espacial, ciencia ficción, tenemos ya un punto de homenaje y tenemos terror gore del crudo y del bueno. Lo bueno es que además de este Alien recién salido, hay muchos más Aliens en la Romulus, porque, bueno, ya han experimentado con más gente y han creado más Aliens. Así que por un punto tenemos el aspecto opresivo de Alien y por otro punto tenemos un montón de Aliens contra los que luchar como en Aliens. Incluso con un guiño al arma de los marines en Aliens, porque el arma que utilizará Rain es el arma de los marines, y si no es, es muy parecida. En este punto de la historia hay que decir que el personaje de Rain se ha convertido en la que lleva la batuta y la voz cantante. Es la Ripley de esta película y es una muy buena Ripley. Es una muy buena protagonista, ¿vale? No hace falta compararla con Ripley, aunque la comparación va a estar ahí, pero es una muy, muy buena protagonista. Y aquí también es importante mencionar ese dilema con Andy, con su hermano sintético, porque al planeta al que supuestamente ellos querían dirigirse no es un planeta que pertenezca al sistema de Wayland, por lo tanto no son permitidas personas artificiales. Pero ella no está conforme con dejarlo, pero sabe que lo tiene que dejar porque es lo mejor para ella. O sea, ¿veis un poco esos dilemas morales que se pueden plantear en la vida de cualquier persona que tenga a cargo a una persona? Y a todo esto la nave, la Romulus, a punto de chocar con un cinturón de asteroides que la va a destrozar. O sea, tenemos tensión por todas partes. Hay una escena buenísima en la que el personaje de Kai está encerrada en una sala en la que el alien la está acechando por detrás. Y Andy no quiere abrir la puerta porque sabe que es lo que el alien quiere, que abra la puerta para poder entrar y matarlos a todos. Así que la dejará supuestamente morir. Luego sabremos que no ha muerto, sino que ha sido, pues como suelen hacer los aliens, atrapada y herida por él para infectarla después. En este punto de la historia, el auténtico antagonista, igual que en la primera Alien, es el sintético Rook, el sintético Ash. Y es que, ojo aquí, a la conexión con Prometheus. Rook les explica cómo, investigando con el alien y rascando en su ADN, consiguió llegar hasta el origen mismo de su materia, que es una sustancia negra, viscosa, que todos reconocemos inmediatamente, con la que ha experimentado hasta conseguir crear una especie de suero que parece ser el paradigma de la evolución. Tú te inyectas eso, se curan tus heridas, sanas, evolucionas, te regeneras... Según explica Rook, es el sueño de Wayland, pero por fin cumplido. Y todo esto, mientras escuchamos el magnífico tema musical de Prometheus. O sea, con un minuto de guión de esta película, te han sacado lo mejor de Prometheus y le han dado una explicación, una justificación, y lo han insertado en esta historia. Me parece dificilísimo y magnífico, ¿eh? Por supuesto, Kai se inyectará esa mierda para poder sobrevivir, ¿vale? Y tú, cuando se la está inyectando, piensas... Madre mía, el feto. Madre mía, el feto lo que va a salir de ahí. Bueno, pues sí, y a pesar de todo, no tienes ni idea de lo que impacta ver lo que sale de ahí, ¿vale? Hablemos del diseño del alien, que sabemos que ha sido un diseño práctico, con muy poco CGI solamente en algunas escenas. Han creado aliens de verdad, aliens animatrónicos... O sea, no aliens de verdad, ¿vale? No son Ash. Pero han creado aliens físicos, animatrónicos. Y joder, sí se nota. Es que es buenísimo. Tienen algo especial, tienen una contundencia, una vida. Se mueven súper bien, todo es la mandíbula, todo es perfecto. ¿Cómo se ven? Joder, todo. El gore es tremendo, el uso de la doble boca para atacar, la sangre. O sea, Fede Álvarez va desnudo en esta película. Y hay una escena que me encantó y que la estaba viendo y pensaba, esto es de un videojuego, seguro, esto es de un puto videojuego. Porque, bueno, luego me han confirmado que sí, que es de un videojuego. Es una escena en la que Rain dispara a los aliens que están viniendo, todo muy rollo aliens el regreso, y les dispara en gravedad cero, para no quemar el suelo. Y lo que ocurre es que se generan, pues, formas de sangre ácida flotando en gravedad cero, que ellos tienen que esquivar. Y parece tal cual eso, una pantalla de un videojuego. Es una escena buenísima. O lo del alien cara a cara con Rain, que parece tal cual sacado de Alien 3. O cómo culmina la escena, con lo del ascensor en caída libre, que es fantástico, de verdad, y además es un homenaje a Alien 4, y que termina con un homenaje a Alien 2. Sí, sí, cuando salta Andy y mata al alien y le dice, aléjate de ella, puto bicho. Que, bueno, si llega a decir puerca, ya me levanto y aplaudo. Por cierto, en este punto, por supuesto, Andy ya no tiene el chip del malo y vuelve a ser bueno. Pero bueno, os ahorraré detalles porque toda la parte central es el survival horror dentro de la nave de Rain y Andy, mientras que todos los demás van muriendo, y ellos intentando escapar para que la nave, pues, no los mate o no se los coman los aliens. Consiguen escapar, consiguen hacer que la nave se estrelle contra el cinturón de asteroides, pero ellos escapar a la suya, solamente Andy, Rain y Kai, que está malherida. O sea, en este punto se han cargado a todos los aliens y están aparentemente a salvo. Pero, ay, amigos, si has visto la saga de Alien, sabes que hay una especie de norma no escrita, que es que cuando la protagonista se pasea en bragas a punto de entrar en el tubo de crío sueño, algo va a salir jodidamente mal. Kai, que está muy malherida, la crío duermen, pero de repente salta una alarma de sus constantes vitales disparadas y se despierta. Y, amigos, da comienzo así un tercer acto que en absoluto me esperaba que fuéramos a ver de esta manera en esta película. Una absoluta sorpresa, y de hecho sé que será el componente más polémico que tendrá esta película, porque es un tercer acto arriesgadísimo. O sea, Fede Álvarez en esto ha dicho, aquí me la juego, o me sale muy bien o me sale muy mal. En una escena que sin duda recuerda mucho a la operación que se hace la doctora Shaw en Prometeus para extraerse a la sepia, pero de una manera mucho más sangrienta y asquerosa porque es un parto, Kai da a luz una especie de huevo. Rain sale corriendo con el huevo, pero empieza a exudar ácido, cae al suelo y empieza a abrirse. Y lo que vemos en su interior es un puto bebé. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! Un puto bebé pálido que sale de un huevo de alien. O sea, un bebé, un alien humanoide bien. No como la cosa esa mierdosa de Alien 4. El huevo atraviesa el suelo por el ácido y Rain va en su busca, pero solo encuentra el huevo vacío y lleno de ácido. Lo que sea que había dentro ya ha escapado y obviamente pensamos que ha crecido, porque crece muy rápido. A todo esto en el piso de arriba, Kai, que está hecha polvo después del parto, empieza a tocarse los pechos y vemos como sale con una sustancia viscosa, asquerosa. Y tú piensas, ¿eso es lechita para la criatura? O sea, ¿está subiéndole la leche para amamantar a la mierda que haya parido? ¡Uy, uy, 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 uy! Es que de verdad es una rayada, ¿eh? O sea, ha ido muy al límite Fede Álvarez. Pero el momento en el que conocemos a la criatura, de verdad, es una presentación de monstruo de película de terror. Del más horrible que te puedas imaginar. El aspecto que tiene es una pesadilla, chicos, os lo digo en serio, ¿eh? Aspecto humanoide, pero brazos largos, todo el cuerpo delgado, esa especie de protuberancias óseas que tienen los aliens, piel pálida, completamente calvo, le va creciendo la cola, es altísimo. Y es que todo este acto final es que parece otra película dentro de la película. Es una película de terror cuando ha terminado la parte de Alien Romulus. No sé si me explico. Película de terror con monstruo, pero al mismo tiempo homenajeando a películas como Alien Resurrection, con el tema del híbrido alien humano, ¿lo recordáis todos? E incluso al aspecto de los ingenieros, porque si tú miras bien a la criatura, tiene todo el aspecto de los ingenieros de Prometheus y de Covenant. La cabeza pelada, la forma de las cuencas de los ojos, de la mandíbula... O sea, se nota que el ADN primigenio de todo esto es de los ingenieros. Todo este tramo final está lleno de una tensión y de un terror, de verdad, de película, de monstruo, sustos, jumpscares, el ataque del monstruo, Rain intentando soltar la zona de carga de la nave para tirar a la criatura al espacio. No sé cómo definirlo, de verdad, es que se siente otra película. Yo no sentía que estaba en algo de Alien, sentía que estaba en el final de Wreck, por ejemplo, con la niña Medeiros por ahí, porque además el aspecto es muy niña Medeiros. Pero no, si te lo estás preguntando, no es Javier Botet. Hablé con él por WhatsApp, le pregunté y me confirmó que no, que no es el Alien. Bueno, al final, por supuesto, Rain vencerá y se dirigirán ella y Andy al planeta al que se querían dirigir y ya pues la historia se escribirá en otro momento, ¿no? Pero eso no es lo importante. La película termina ahí, pero eso no es lo importante. Y tampoco que no hay poscréditos, por ejemplo. No, no, vamos a hablar de lo valiente que ha sido esto. Lo importante es lo lejos que ha ido este acto final y lo divisorio que puede llegar a ser. A mí me ha encantado totalmente porque es mi mierda, ¿vale? Es totalmente mi mierda. Y veo el homenaje a todo que ha querido hacer aquí Fede Álvarez. A Alien 4, a Prometheus, al terror clásico de toda la vida. Está súper bien rodado, el diseño del monstruo es aterrador, de verdad, o sea, de pesadilla. Y ojalá que la gente no ataque a la película por este acto final y que entiendan la decisión tan valiente que ha tomado Fede Álvarez. Sin duda es el giro más osado que tiene esta película. Tal vez, incluso, ese cartel que le dejó Ridley Scott en su caravana a Fede Álvarez cuando iban a empezar a rodar y le dijo, por favor, no la cagues, tal vez hacía referencia a esto. A que Ridley sabía que la idea que tenía Fede era hacer esta barbaridad final. Pero bueno, Ridley, que aún estamos esperando que nos explique Scovenant, así que tampoco estás pa' quejarte, ¿eh? Pero bueno, por terminar ya el vídeo, en definitiva, para mí estamos ante un completo peliculón. Tener los santos huevos de combinar lo mejor de Alien el octavo pasajero, lo mejor de Aliens, guiños a Alien 3, Alien Resurrección, conseguir meter la historia principal de Prometheus aquí de forma que encaje, meterle referencias y escenas calcadas al videojuego Alien Isolation. Es una peli que puede entenderse como algo completamente continuista, como una especie de Alien 1.5, pero también como su propia cosa. Y es un nexo increíblemente sólido de todo este universo de Alien. Ya os digo, es que me ha mejorado hasta mi impresión de Prometheus, es que le da un sentido. Covenant no, Covenant no lo mejora nada. Pero la gran pregunta que mucha gente se está haciendo y que siempre está muy bien contestar porque a la gente le gustan mucho los absolutos, aunque solo un Sith habla en absolutos. ¿Es la mejor película de la saga Alien? ¿Es mejor que Alien el octavo pasajero o que Aliens? Uff, a ver, para mí es la mejor junto a ellas. Alien es un icono, indiscutible, no se tiene que decir nada más. Aliens es ese tipo de secuela que casi consigue mejorar la original y que combina acción, terror y un estilo muy particular. El resto de películas de la saga Alien directamente ya no estuvieron a la altura. Y esta sí que lo está. Así que Alien Romulus para mí está sentada en la misma mesa que Alien y que Aliens. De hecho, para mí ya os digo que sería Alien 1.5 y junto con Alien y Aliens formaría la trilogía perfecta de Alien. En algunas cosas es mejor que sus predecesoras, en otras las otras son iconos. Pero ya os digo, es tan buena como Alien y como Aliens. Y le gustará a los que les gusta el terror espacial opresivo de Alien y a los que prefieran más acción como en Aliens. Mírala en cines, en serio, si puedes, porque el manejo del sonido, los efectos visuales, ver al Alien en pantalla grande tal cual lo han hecho, es una experiencia increíble. O sea, de verdad. Además es que es ese tipo de terror que mola mucho verlo en una sala enorme. Y cuando lo hagas, ven aquí y déjame tu opinión de esta película. Un buen like al vídeo, suscríbete al canal y nos vemos aquí en La Botella de Cándor donde hacemos de todo. Y hasta el próximo vídeo, buena suerte para ti y para tu familia.